Andamos de besos ¿Qué haces? Porque me sigo y qué haces Todas las noches conmigo Que quieras abrazarme Que el pelo va a descargarme Dime qué haces Que me sube a mí Hoy yo te digo confiarme Pero tú no la robaste Yo no voy a robarte Yo no voy a robarte Yo no voy a robarte Pareciéndome en los sueños Yo no soy una luna Yo no voy a robarte Yo no voy a robarte Mira yo no voy a robarte Dale en un diverso Comparte Lo voy a robarte Y qué haces No voy a robarte No voy a robarte No voy a robarte Ahora suave, ya te lo hará de suave No diré que ya se te le sube el nariz No yo te arreglo así, no me No soy una roba, no, yo no voy a robar Yo no voy a decir así Para dejar de verte los dedos Yo no soy una roba, no, yo no voy a comer No, yo no voy a comer Para dejar de verte los dedos Yo no voy a comer Yo no soy una roba, no, yo no voy a comer Yo no voy a decir así Para dejar de verte los dedos No soy una roba, no, yo no voy a comer Para dejar de verte los dedos Yo no voy a comer Para dejar de verte los dedos Para dejar de verte los dedos